Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un peludo y un barbatán, y un barbatán, mamá no me quiere, para yo soy un pelagato, dice que soy lo peor, que yo no soy lo mejor, para ti, que soy un maldito borracho, perdido, embriago y muy malo, asqueroso patán, jodido y vulgar, que soy un diablo, tu mamá no me quiere, tu madre me odia, y por más que le diga, le dita y le repita, que te quiero, que yo si te quiero, eso nunca nadie lo va a creer, eso nunca nadie lo va a creer, que no, que no, que no. ¿Por qué será tan mala? ¿Por qué será tan mala? Encerrada, porque no quiere que sepa que soy así, que yo soy así, que solo se trata de vivir, ay, que tu mamá, ay, que señora, porque no me querrá, y para todas las chiquitines, mi hermano me quiere, y sé que soy un mago, y sé que soy un pelado, sé que soy un peludo, y un barbaján, tu mamá no me quiere, tu madre me odia, y por más que le diga, le dita y le repita, que te quiero, que yo si te quiero, eso nunca nadie lo va a creer.